Hola a todos, creo que no he hecho video reacciones en este canal, lo creo que únicamente hice una y voy a aprovechar que estamos a unos escasos días de lo que es el Viernes Santo, esta parte de la Semana Santa para reaccionar, en efecto, como dice el título de este video, a algunas caídas en los viacrucis que quede claro, no estoy en contra de la religión católica o la creencia de la gente, yo no soy creyente como tal pero únicamente voy a reír o voy a intentar reírme con algunas de esas famosas caídas en el viacrucis que no significa que yo esté en contra de todo ello, claro, vale, ya estoy imaginando un poquito lo que voy a ver así que pues vamos a ver este video, a ver qué tan buenas están, qué, pues, si están buenas, si no están buenas órale, están muy bien, están muy bien los mensajes del Whatsapp, pero ahorita no y vamos allá decidí adelantar la intro, obviamente cárgale, 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 la Virgen órale, soperuta, no espera, 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 este, este actor es, es este espera, encontré al Doctor Octopus aquí no se llama este actor, no recuerdo su nombre en esos momentos nada más vean, nada más vean ese crossover que nos encontramos aquí pero este señor que está aquí, este señor es el Doctor Octopus, vean, nada más dónde estaba quítate, quítese, órale baboso, se está quemando apágale, 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 apágale como tal no fue una caída, pero fue algo gracioso quiero ver una vez más este actor miren, miren, aquí está el Doctor Octopus ay, ahora sí ya vi ay, quítate baboso, apágale apágale, ¿qué estás viendo ahí? apágale apágale, menso el otro, ¿qué? ¿qué dijo? en lugar de que apague el fuego le está diciendo apágalo y el otro ¿qué? y la Virgen así como, ay, hijo mío una, dos, tres al cielo, hermano, al cielo pobrecito, casi se lastima la columna de esa caída eso es lo que pasa por andar comprando las cruces dos y es antes y uno, y dos el vals, pasito de vals, aguas con coliso, aguas con coliso ay, carajo ya le dejaron una alcancía al pobre jajajaja y babosos hasta el silencio se rompió, ¿eh? con cuidado, con cuidado con cuidado, derechito, eso, eso agárralo, agárralo, agárralo quítenme ese burro de encima quítamelo sáquese de aquí, carajo no, no puede ser jajaja abran paso, abran paso al señor Jesucristo abran paso, es divino no lo toquen no lo toquen, quítense abran paso uuuh y ay jajaja además fue un susto aquí es un enfrentamiento un conflicto entre dos vírgenes acá entre dos mujeres vean en qué pose están y está como la otra está está como una así de intermediaria es decir que hija mía no te metas no te comprometas no le pegues no vale la pena no enfrente del señor sopas jajaja 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 ok hijo mío ok hijo mío se libre escapa jajaja 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 quien dice que no quien dice que no le iba a salvar miralo voy a poner pausa vean nada más ese señor vean al señor como puede cargar tanto peso sin utilizar los brazos nada más con su hombro ya está acostumbrado evidentemente a cargar las cosas sin las usar las manos bien fuerte el señor a su edad pero vean lo que pasa a continuación ahora si ya llegamos con cuidadito con cuidadito bájelo bájelo ah caray tenía que usar los brazos agárralo vamos agárralo jajaja embucharon la cabeza y todos bien espantados ahí no no hoy ya nos echó a perder lo que es el bastoncito todo por andar de curioso no pasó nada no pasó nada tranquilos y los de al lado como ahorita que lleguemos a la iglesia vas a ver ahorita que lleguemos nada más lo que te espera eh uh qué pasó qué pasó que se iba a caer pero ahí quedó quedó colgando órale mensos suban a acomodarlo vean cuánto tiempo ahí está el pobre cristo ahí a punto de caer y mientras vean cuánto tiempo se cortó el video porque seguro pasó demasiado tiempo porque fueran a levantarlo todavía ay lo dejan de espaldas genios genios de veras me acomoden no pasó el tiempo volare wow corre niño niño quítate ay carajo ay no esto en lugar de darme risa me da enojo como es posible voy a adelantar voy a atrasar un poquito el video conozco el aire wow el aire wow creo que es el siguiente si es el siguiente vean nada más la imprudencia el niño lo ponen cerca de aquí del este de esta partecita donde va el cristo yo me imagino que o el niño quiso andar de metiche o no sé pero ahí está el niñito bueno eso no importa vemos cómo cae el cristo obviamente que el niño no le gritan quítate quítate ay pobrecito niño pobrecito veanlo le pegó con las piernas y vean nada más lo que pasa y la madre irresponsable y siguen con sus cuetes de semana santa vean la madre irresponsable la madrota en lugar de atender a su niño en lugar de ir a atender al niño a ver mijo qué te pasó no te abriste la cabeza vamos a llevarte al centro de salud que te cosan o algo no se preocupa más por el cristo válgame y los demás nomás ahí viendo vean nomás la señora que está aquí la de lentes hasta risa mírala mírala vámonos habrán paso habrán paso va pasando nuestro santo ya llegamos ya llegamos terminamos ahorita los tamalitos nuestro cafecito ah caray es banda de guerra ándenle por herejes por andar mezclando lo que es la política con la religión con cuidado con cuidado levanta se está yendo chueco hermano se está yendo chueco como lo ensayamos hermano como lo ensayamos como lo ensayamos eso eso 1,2,1,2 alza al niño para que vean la caída ay baboso espale espale 1,2,2 a la mario kart bravo 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 no sé si están aplaudiendo porque lograron levantar a la a la figurilla de yeso sin ningún daño porque los babosos se cayeron tan graciosamente otra vez otra vez hay problema eso levántalo levántalo a ver yo te ayudo yo te ayudo le empújalo le empújalo le empújalo empújalo así como le empujó el amigo de alfredo dame porque se peleará ay y pues así quedó bueno amigos aquí terminó mi divertida recopilación comenta pues si divertido la verdad divertido divertidísimo no 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 ok estuvo divertido